Yo voy hoy, esta noche, esta noche, hey, hey Yo voy hoy, este el bandido aquí hoy, feliz con la que algo que estoy Estoy mejor, desde el día en que se marchó, oh, oh, oh Estoy mejor, ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor, amor, amor Estoy mejor, desde el día en que se marchó, oh, oh, oh Estoy mucho mejor, ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor, amor Ya hay alegría en mi corazón, la felicidad a mi vida volvió Y yo te juro que aunque vuelva a nacer, yo no regreso nunca con esa mujer Pues estoy mejor, desde el día en que se marchó, oh, oh, oh Estoy mucho mejor, ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor, amor Confieso que da dolor el decir adiós cuando se ama, pero yo tenía que hacerlo Pues su desprecio a mi me estaba afectando, y poco a poco y lentamente me estaba matando Pero gracias a Dios desperté esa pesadilla, de la cual quería salir pero no podía Era como que me tuviese sometido a una brutal y cruel tortura de amor, no por ver escondido Abri los ojos y pude escapar de este mundo tan sucio y lleno de intriga y maldad, maldad Y ahora yo estoy mejor, desde el día en que se marchó, oh, 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 oh Estoy mucho mejor, ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor, amor Tú diste alas, a que la envidia y el odio se interpusieran en nuestras vidas, al igual que un muro Hiciste caso a la gente y no a lo que te dije yo, por eso fue que al final lo nuestro no funcionó Pero hubo quien aceptó con mis defectos y virtudes, y aún no puedo creer la suerte que tuve Pero le doy gracias a Dios por esa, por esa chica tierna y bella Yo le doy gracias a Dios, del cielo tengo un ángel y ese ángel estrella And that's not life Yo le doy gracias a Dios por esa, por esa chica tierna y bella Yo le doy gracias a Dios, del cielo tengo un ángel y ese ángel You know what, te marchaste de mi vida destruyendo mi corazón Y ahora regresas a mi, pero pidiéndome perdón Y como perdonar, eso es don de Dios que te perdone él Porque el bandido no, ya Tú te fuiste destruyendo mi corazón Y ahora regresas a mi, pero pidiéndome perdón Y como perdonar, eso es don de Dios que te perdone él Porque el bandido, él Yo le doy gracias a Dios por esa, por esa chica tierna y bella Yo le doy gracias a Dios, del cielo tengo un ángel y ese ángel Yo le doy gracias a Dios, del cielo tengo un ángel y ese ángel